Sigue de cerca el Grand Casting Sound Models Ingresa en www.sondchannel.tv.com Si prefieres, haz clic en nuestro fanpage Sound Channel TV O síguenos en Twitter Arroba Sound Channel Interactúa con nosotros Comenta las fotos Los videos Y conoce la nueva Sound Models En el reality que descubre a la próxima belleza latinoamericana Continúa el viaje en nuestras redes sociales Síguenos en Twitter y Facebook Sound Channel Te hace viajar